Por qué te vas sin decirme adiós Si cada día yo te estoy queriendo ¿Qué te cuesta darme tu amor? Si cada día yo te estoy queriendo ¿Por qué te vas sin decirme adiós? Si tú bien sabes que por ti estoy sufriendo ¿Por qué te vas sin decirme adiós? Si tú bien sabes que por ti estoy sufriendo ¿Qué te cuesta darme tu amor? Si cada día yo te estoy queriendo ¿Qué te cuesta darme tu amor? Si cada día yo te estoy queriendo No te vayas negra linda Que muero de sentimiento Y mi pobre corazón Poco a poco está muriendo No te vayas negra linda Que muero de sentimiento Y mi pobre corazón Poco a poco está muriendo Jesús Carrizo Juegalo con ese piano No te vayas negra linda Que muero de sentimiento Y mi pobre corazón Poco a poco está muriendo No te vayas negra linda Que muero de sentimiento Y mi pobre corazón Poco a poco está muriendo